¡Hola a todos! Supuestamente esto era como color ocre, creo que era No, esto es de otra casa, que he estado haciendo fuera de cámara algunas cosas en otras casas que tenía compradas Que ahora lo he enseñado, porque es que mirad todas las casas que tenemos aquí Es decir, mirad todas las casas que tengo aquí Estamos en la casa de Samantha Meyer y me queda la casa que esconde algo Reno Rosa, Casa de Camping, Casa Quemada Bueno, la casa quemada creo que estaba ya prácticamente terminada Ve, todas estas casas me quedan por ir y modificar Entonces he estado avanzando cosas fuera de cámara como exteriores y demás Que eso pues no, digo, no lo voy a traer porque va a ser un coñazo, ¿no? Es decir, me va a ir a pegar Y digo, bueno, pues dejaré los interiores para hacerlo Así que bueno, hoy haremos el salón comedor Y aquí estoy pensando, tengo aquí un gran, gran dilema Es decir, aquí tengo el espacio que tengo para jugar Y claro, las escaleras no las puedo modificar tampoco Entonces tenía pensado poner aquí el comedor Aquí la zona de salón Y a lo mejor aquí un poquito de hueco para la entrada Pero claro, he estado mirando y no sé yo cómo lo voy a hacer Por cierto, ya sabéis que la cocina Está con la pared así tal cual Porque hasta que no ponga los muebles Y no vea dónde va a ir cada cosa No sé lo que voy a poner Porque la zona de la cocina es decir, dónde se cocina Es decir, dónde está el fuego Y donde se laman los platos Pues aparte me gustaría ponerlo de azulejo Pero el resto pintarlo Así que lo voy a dejar ahí Así que bueno, venga, vamos a empezar con la decoración Eh, a ver, a ver, a ver Eh, accesorio, encendiendo Accesorio Cuarto de baño, herramientas, factiles Nah Vale, decoración Chimenea Una chimenea Una chimenea aquí sí que molaría también te digo, eh Pero bueno, espérate, espérate Esta casa iba para la familia esta Y decía que Nos faltan las grandes cómodas Dos dormitorios son demasiado pocos Somos seis Nada de suciedad Paredes sin grandes agujeros Todo limpio, bien hecho Había algo que era como que no le gustaban las cosas caras Eso, no queremos pagar de más comprando muebles caros No queremos de más comprando muebles claros Eh, grandes, eh, muebles caros Que diga Entonces, a ver Pues mira ¿Sabes qué te digo? A tomar por saco una biochimenea Y te la voy a poner aquí Bueno, de momento la voy a dejar aquí Como esto se puede mover Como esto se puede mover De momento lo pongo aquí Y ya voy viendo Y de hecho, de aquí voy a pillar Madera para chimenea Mira, voy a pillar esto Mira, pues la voy a comprar así Sí, de momento lo voy a dejar así tal cual Y ahora ya lo cambiaré de lugar A ver, chimenea Cuadro Cuadro de momento no Decoraciones colgantes Uy Joder, macho Le he dado doble clic, tío Y se me ha ido todo Espejo, planta, relojes y suelo Suelo Bueno, esto de momento En verdad aquí no me voy a meter todavía Porque todavía no puedo tener un mueble A ver, dispositivo eléctrico ¿Qué tenemos aquí? Baño, cocina, entretenimiento Baño, cocina, entretenimiento Baño, cocina Juegos, otros A ver qué hay en otros Nada Televisores y bocinas Bueno, y bocinas y altavoces Mejor dicho, ¿no? Que no sé yo eso A ver Televisor colgante Vuelvo a decirme Me lo voy a dejar aquí provisionalmente Y ya luego lo cambio A ver ¿Qué más sería aquí? ¿Qué más me haría falta? Un amplificador Con una madera Un palisandro Vale Todo esto lo vamos a dejar aquí Ahora lo he ido mirando Vale, entonces como altavoz Lo siguiente sería esto Como palisandro Para que haga juego Y damos a comprar varias Para que vaya juego Hostia, pedazo de De altavoces, tío Por cierto, macho ¿Por qué Me pongo a grabar Y empiezo a vibrar el móvil, tío? Nadie me habla Nadie me quiere, pero Cuando me pongo a grabar Mira, de esto también Palisandro Todo que sea palisandro Bienvenido sea De hecho vamos a comprar Varias de estas Uno, dos, tres, cuatro Vale, vamos a comprar también Un subwoofer de esto Bueno, un altavoz bajo Palisandro A ver Vale, pues ya con esto Ya tendríamos Cubierta la zona Medio de tecnología Dispositivo eléctrico A ver, encendiendo Elemento Uy, lámparas Lámparas de araña Muy importante La voy a poner Color amarillo Comprarme Pues mira, voy a poner aquí una Bueno, espérate Tengo que poner Bueno, de hecho voy a poner Varias por aquí Porque esa Es que no llegó Porque he puesto aquí Las movidas estas Y ahora cuando ya le haga Una limpieza Lo miraré A ver Vamos a poner primero Una aquí Otra aquí Una aquí en medio Y otra aquí Sí Para que haya mucha iluminación Vale, pues Encendiendo Fuera Grifera de baño Los muebles Aquí llegamos Aunque bueno Espérate, a ver Vamos a mirar Muitito que muebles Tengo yo aquí Futuristas muebles Kitchen Dinner room Baño Despacho Dormitorio Sala de estar Bueno, tampoco Tampoco Este mueble Si es que es bonito Lo voy a poner aquí Como posible Esto es de los mods Pero no sé yo exactamente Sala de estar Dormitorio Despacho A ver si por casualidad Hay alguien Que haya puesto Mira Dinner room También A ver Como de grande es esta mesa Ah, pues tampoco es tan grande Eh A ver De hecho esto es 155 por 80 Uh, mira Tenemos un coffee table Una mesa de café También Vamos a empezar a poner Cosas de mod Tío Que siempre me los pillo Para luego Nada Vale, mira Otra mesa por aquí Vale Todo esto lo voy a dejar aquí Provisional Y ahora voy mirando Vale Esto era Dinner room Kitchen No Uh, robot de la NASA Es verdad Me pillo un montón Oh, que te amo La televisión esta también Ah Vale De momento estoy viendo Consolas Estoy buscando muebles De momento Consolas y demás No lo voy a poner Vale Esto lo acabo de poner Vintage TV Stand Tampoco A ver Esta mesa Ah, no Esto es la Esto es el El smart room Eh Joder Como se llama esto La alfombra Oh, tío Es que esto Esto es lo que pasa Mucha gente Hace los mods Y se lo viene a poner La categoría Entonces Pues nada Pues nada Venga Vamos a seguir aquí Hemos dicho muebles Baño Cocina Comedor Si ya me gustan más estas Que la del mods De hecho voy a pillar Voy a pillar varias Así blanquecita Para que haga juego Bueno Para que haga juego Para que llame la atención En contra del color Del color del suelo Y de la pared En plantilla Una de cal Y una de arena Vale Vamos a dejar eso De momento ahí Las mesas Mesas ya las hemos visto Es la que voy a pillar Son las de los mods Que ya he puesto ahí Silla Trabuerte de barnada Mesa Silla Trabuerte de barnada Fuera A ver Baño Cocina Comedor Despacho Dormitorio Infantil Pasillo Sala de estar Estanterías No me gusta ninguna Estantería que hay aquí De mesas Ya he cogido La mesiría Esa redonda Sofás Hostia Aquí donde va A ver 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 Blanco A ver ¿Cuál va a ser mi idea aquí? Es decir Me gustaría que el sofá Fuese lo que dividiera La estancia Entre el comedor Y el salón Salón De momento lo voy a poner aquí Pero claro Eso indica que la El poco espacio que tengo Es decir Aquí Bueno Puedo poner la tele No puedo poner yo la tele Tío Que se vea bien Es que me va a obligar A Uy Perdón La voz A tirar aquí otro tabique Como tengo puesta en la ca Es que O no Bueno Espérate Puedo poner aquí La tele encima Es decir Esta tele No la necesito Con tal de tener La tele La tele Esta de Joder macho Lo diré Encendiendo No Espérate A ver Un momentito Renovación Que tenemos Oh Se me había olvidado De estas puertas Tío Bueno De todas formas Nada Tío A ver Macho ¿Dónde está esto Tío? Encendiendo ¿Por qué ¿Por qué No tengo aquí Encendiendo El televisor Tío Mira Esta era la tele Que yo decía Se puede poner aquí arriba Lo que pasa es que Tapa la ventana Y es lo que no quiero Bueno Lo nuestro Lo voy a dejar así Vamos a seguir pillando Muebles y demás Y ahora le echo un vistazo A la decoración En total Vale A ver Hemos puesto Mesas Sillas Sofás Vale De momento Estantería No hay ninguna Que me agrada Muebles Ocasional Halloween Navidad San Valentín Fuera Supervivencia Fuera Y trofeo Nada Pues mira A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a empezar Por aquí Primero A ver Esto supuestamente Sería para acá Luego estas dos mesas Si Esto Sería también Para acá Sigo pensando En el dilema De Quizás a lo mejor Puedo echar el sofá Un poco más para allá Si me veo muy apurado Despacio Para la Para lo que es el comedor Vale Nos quitamos Todos los Estas movidas Ya las pondré En esta zona Incluso alguno de estos Creo que se puede poner En la pared ¿No? Ah pues no En la cara En la cara A ver Pues mira Para el comedor Me gusta más La mesa La mesa esta A ver Vamos a poner Esto por aquí Lo único es Eh Hostia Espérate ¿Dónde están las llaves? Espérate 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 Dame un segundito Oh vale Vale Ahora tengo ahí en mano Vale Estoy esperando Que me llegue un paquete Porque voy a cambiar Los discos Del ordenador Voy a cambiar El del El del Sistema operativo Porque no tengo espacio Ni para actualizar La tarjeta gráfica Cada vez que tengo que Actualizar la tarjeta gráfica O el Windows La tengo que liar Pardísima Y luego El disco SATA Que es donde Tengo puesto Todos los juegos Y demás Me está dando problemas Y he corrido un programa Y me dice Que hay un pequeño problema Es decir Que no está La salud Entre muchas comillas Del disco Está fatal Así que Tengo que meter Un disco duro nuevo Que me he tenido Que comprar Unas movidas Porque no tengo El conector Es decir Para Es decir El disco duro Que tengo ahora Con todas las partidas guardadas No lo voy a formatear Lo guardaré Tal cual está Por si hay algún juego Que requiera De partidas guardadas Pues lo tengo físicamente Porque hay muchos juegos Es decir Muchos de estos juegos Van por la nube de Steam Pero otros juegos no Entonces tengo que Comprarme Un adaptador Y demás Vale No me termina Desagradar Esto de aquí No me termina Desagradar A ver La ventana Uy la ventana La chimenea A ver La chimenea Si la pongo aquí Esto me entra Esto me entra Dime que me entra Uy Si 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 que me entra A ver De hecho La puedo acercar Un poquito más Dime que si Dime Que gusto Da esto Que gusto Da esto Ve Vale Aquí si tengo que poner Un poco de decoración La zona del comedor Pero me encanta Porque me da justamente El espacio que necesito De hecho Esta mesa Ya la podemos quitar Y ahora A ver La zona esta A ver A ver A ver A ver Ponemos la mesita De café aquí Y luego Este mueble La verdad Que es bastante Pequeño Es bastante Pequeño Para lo que Necesito A ver De hecho Esto lo puedo Poner aquí Atrás No 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 me No me deja Ponerlo Bien 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 Mira Quizás Mira Ponerlo aquí Al lado de la tele Ya está A ver Tío Ángulo recto Pegado a la tele Ah vale Espérate Que el mueble No está pegado Bueno 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 Espérate 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 Que se viene Liada Bueno Lo puedo intentar Colocar En el centro De la ventana Y esto Lo puedo intentar Pegar También Vale Aquí Perfecto Vale Ahora Ponemos la tele Encima Hasta Colocaremos Persianas O tal Bueno Espérate Vamos a echar Esto un poco Más Para Acá Vale Y este Tabo Chiquitito Que hacemos Con él Uy Que me ha caído Algo Tío Este mueble Tío Necesito un mueble Que tenga Espacio Tío Que tenga Huequitos Había Es que de hecho Había mueble Para la Televisión Que tiene Un montón De huecos Tío Pero no Consigo ver Estanterías No Ah Esto era Vale Cómoda clásica Para la Televisión Este Este No Tiene Mala Pinta Pero había Uno Que tiene Un montón De huecos Tío Ahora Era De Mods O no Era De Mods Creo Que estaba Por aquí Tío A ver Estantería Blanco Podría Ser Lo voy a poner Aquí Como tal Es que había Un mueble Tío Que yo recuerdo Que tenía Un montón De hueco Y era La hostia Para poner La televisión Para poner Todo Armario Para No Este No era Aunque Este También Tiene Buena Pinta Me refiero Por lo largo Que es Y por lo Bajito Que es Bueno Espérate Bueno Bueno Que me He pasado Esto No Esto Tocaría Esto Tocaría Con Lo otro Tío Con la Puerta Vamos a Ponerlo Aquí Provisionalmente Si Más No Recuerdo Esto Tocaría Saliría Fuera De la Puerta A ver Donde Estaba El mueble Este Tío Ay A lo Mejor Era De Algún Mods A lo Mejor Era De Algún Mod Tío A ver Poquito A No Esta No Era Ni Esto Tampoco Ni Esto Tampoco Nada De Esto Era Aunque Esto Si me Va a Venir Bien A ver A ver A ver Poquito A poco A ver Si lo Consejo Encontrar Este Tío Que ha Sido De Esa Estantería Había Una Estantería Que Era Creo Que Es Esta Que Acabo De Poner No De Momento No Veo Ningún Mueble Así No Me refiero Creo que era Esta Cómoda Bueno Esta Mesa Aunque Me gusta El color Este Del palizandro Con el Blanco A ver Esto Este mueble No me Desagrada Tampoco Para ponerlo Por ejemplo En este Lado Aquí Pero O Incluso Podría Poner El Sofá Tocando Aquí No 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 Que Dele Demasiado Feo Lo Si Hiciera Entrar Soltar Aquí La Llave Y Demás Y Si Tener Aquí Si Pues Mira Si No Me Termine De Desagradar Tampoco Aunque Este Mueble No Era Tío Que No 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 Consejo Encontrar Cual Era Jodido Mueble Tío No No se Por Que Vale No Ha quedado Super Arras De Pared Pero Bueno Tampoco Puedo Hacer Nada Más Vale Y Esto Lo Vamos A poner Un poco Más En el Centro Que Le hace Falta Y A ver A ver A ver A ver A ver Vale Esto Esto Lo puedo Poner A ver Vale Lo Vale Pues Mira 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 Este mueble Lo voy a poner aquí Aquí puedo poner una planta Sí 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 Mira Voy a poner El equipo este de control a sonido Aquí Esto Esto era como un subwoofer Esto lo voy a poner aquí No En la parte de abajo Aquí en medio Y estos altavoces Pues mira Voy a poner Uno Yo que sé Uno así Girando para acá Este otro No sé ni dónde lo puedo colocar Chaval Mira Aquí En plan Pegándote En la En la cabeza Vale Y luego Esto Dónde lo puedo poner Este Mira Lo voy a poner aquí Recto Y me falta Qué pena Que no lo pueda poner En la pared Oh mira Y el otro Aquí En plan Pues yo que sé Sonido Envolvente No sé Por ponerlo De alguna forma Aunque Espérate A ver Televisores Y bocinas No Con madera Solamente Hay estos Tres Este Este por ejemplo Si lo Oh Que lo puedo poner Palisandro Dime Que puedo poner Un pal Oh Bueno 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 Pues mira Lo voy a poner Aquí También Voy a poner uno Aquí Más que nada Para que Bueno En verdad No queda feísimo Queda feísimo Fuera Fuera Vale A ver Vale Pues estoy contento Como ha quedado ahora Entonces Ahora lo que tengo que poner Es decoración Para la Para lo que es La entrada De la casa Si donde deja Las llaves El calzado Y demás Que de eso Tengo yo En el mod Que de eso Tengo aquí Un montón De ellos Si Equipamiento interior Vale Ordenador No Vamos a empezar A poner cosas Que podría poner Aquí Mira De momento Una Playstation De hecho Lo voy a dejar Aquí en el suelo Y ahora le busco sitio Una Playstation 5 Una Xbox Series X También Para adentro Que aquí Como tienen un montón De niños Que jueguen ahí Cada uno Que juega Lo que quiera Uy Esta estantería Es preciosa De hecho La voy a poner Por aquí Y si no La encuentro Un sitio La vendo Y ya está A ver Mini generador No Esto no R2 Tampoco Esto nada No Round glass table No, no, no Esto es la mesa No La muñequito El Dalton Sí Por ese Que es lo que hemos puesto Esto sí La alfombra Oh Que bonita La alfombra No Me encanta Esta alfombra Tío Si para La sala De sí De estar Que en plan Que pueda estar Aquí descalzo Y demás Que yo no soy Muy de De alfombra Claro Y aquí Justamente Aquí justamente A ver si aprendo a hablar Justamente Entra Aquí tienes el pasillito Y como que la alfombra Delimita lo que es la zona de salón Bueno, 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 bueno Me está encantando Como está quedando la casa Vale Microscopio No Oh Esto también me encanta La voy a dejar aquí Por si acaso Porque incluso Podéis a la otra esquina Y puedo poner planta encima Vale De aquí Que más Fax machine No Wrong Estoy en lo opuesto Vale Aquí había otra estantería Oh Bueno, 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 bueno Se me pone la cosa complicada Eh, ¿qué pasa, tío? Porque ahí se me cierra Blu-ray Movie set Pues mira De esto De esto voy a comprar Varias Las voy a poner por aquí Por el suelo En plan decoración Que me puede valer Small rug No No voy a poner otra Carpe de esa Esto no me vale Oh Esto para la entrada Aunque Espérate Me volaría más Así en blanco Con madera Vale Esto como mueble de entrada Vale También lo voy a dejar ahí Esto no Porque aquí no me valdría Esa estantería Tampoco Clock Radio large No No voy a poner Como radio reloj No me hace falta Esto sí La Alarma del panel Vale ¿Qué más? Uh Vale Esto era una de las cosas Que yo estaba buscando Lo de los Lo de las Cosas para poner botas Por cierto Me encantan las botas tejanas Tío Me encantan las botas tejanas Nunca había otro Había otro de esto Uh El robot Brakeum Este también Bueno El robot Brakeum El robot de aspiradora Joder macho Estoy yo tonto hoy Vale Mira Esto también Me vale Lo voy a dejar ahí Para moverlo ahora Cyberworld no No Esto tampoco Oh No pero no me gusta Astronauta Tal Fight detector Esto sí Muy importante Encima de la chimenea Ah no ¿Dónde lo puedo poner? Ah que esto va A ver ¿Dónde me deja esto ponerlo tío? Ay Que no me deja aquí Porque consta como que Ay Mala puñala de Edén Pues mira Lo voy a poner Mira Lo voy a poner aquí Claro Porque esta pared No me la detecta Ay La chimenea Sí porque la chimenea Toca al suelo Esa es la cosa Uh Esto también mola Eh Lo voy a dejar por aquí A ver ¿Qué más? ¿Qué más tío? Contador Geiger No Pepper Trey No Pintas Radio No Uh La Nintendo NES Esto sí También Aquí como consola Para que jueguen Los mozos Los chavales Radio Vintage Dead Room Esto me encanta Esto lo voy a poner Cuando En cuanto tenga La mínima oportunidad De hecho Esta estantería Me encanta también La voy a poner aquí ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y aquí? ¿No? ¿Cómo? Bueno De hecho Voy a comprar Varias de estas ¿Eh? No Si con dos Ya vamos bien A ver Uy Vale Esto Voy a comprar Varias Lo voy a poner aquí Hostia Lo que pasa Que esto es demasiado Grande ¿No? Bueno Puedo ponerlo así Y aquí Hostia Pero es demasiado Grande esto Tío De hecho No me entra En la mesa Ya de hecho Lo voy a poner Así solo Tendría que buscarme Una mesa un poco Más grande Vale El El tablón Bueno El tablón este Lo de las cartas Esto lo tengo que poner Fuera Bueno Fuera Lo voy a ¿Cómo? ¡No! Lo que estaba hablando De que no tengo Espacio Los discos duros ¡No! Bueno Ahora le he hecho un vistazo Ahora cuando deje de De grabar ¡Ay! Si es que ¡Ay! Cuando yo me compré Ordenador Hace mil años Los SSD Aparte de que eran carísimos Venían con Con muy poco espacio De hecho Ya te digo Mi SSD Tiene 100 GB O una cosa así Y en aquella época Cuando yo me compré Ordenador Era en plan ¡Bum! SSD de 100 GB ¡Bum! ¡Chaval! Y mira ahora Que me he comprado Uno de un Tera Y me ha valido Nada y menos Vale A ver Esta estantería La verdad Que me gustaría Tenerla aquí La verdad Que hace juego Con el color blanco Que estoy buscando Oye ¿Qué pasa aquí tío? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Que no me dejan Pegarlo a la pared Tío Igual que con esto Esto no lo puede mover Hacia acá Vale A ver Orden y paciencia Esta Esta estantería Me gustaría ponerla aquí Porque ocupa poco En comparación con la blanca Y justamente aquí Me viene bien Por el huequito De que toca con la pared Eh A ver El mueble este de entrada El problema es que Es bastante grande No sé si me va a entrar aquí No De hecho aquí me tapa Y aquí tampoco Uy ¿Y aquí? No Tampoco Es demasiado grande Y de hecho tapa Tapa el murito este Tío Podría ponerlo Podría ponerlo Si Eh Tiro este muro Y lo pongo aquí No Pero claro Tocaré con la ventana Claro No Oh Que pena tío Porque este mueble Me encanta Oh Que pena tío Porque este mueble Estaba perfecto Tamaño perfecto Hostia Pues que pena tío Pues no me va a quedar Más remedio que venderlo Incluso esto lo podría poner aquí Entraría aquí No Demasiado grande Que pena tío Pues nada Buscaré un mueble Que me entre aquí Que no sea muy grande tampoco Y aquí también buscaré un mueble pequeñito A ver Las consolas A ver Oh bueno Espérate Esto también Oh mira Esto lo puedo poner aquí Bueno si aquí Te muestro Voy a dejar ahí provisional A ver Vamos a poner Orden y paciencia A ver Las consolas Pues mira Voy a poner aquí La Xbox Aquí voy a poner la Play La Play 6.5 La NES Oh la puedo poner aquí Bueno 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 Que cosa más bonita No me está quedando Y a ver Los Blu-ray A ver Esto de los Blu-ray Donde lo puedo poner tío No No me entra tampoco No me entra Porque nada me entra Pues mira Lo de los Blu-ray Voy a poner aquí Voy a poner aquí Arras Voy a poner varios No voy a ponerlo todo Porque me gustaría poner plantas O algo más de decoración Pasa tío Porque no puedo juntarlo No puedo juntarlo ¿Por qué no? Bueno pues mira Lo voy a poner aquí Vale pues nada Pues esto de aquí Lo voy a vender Y luego lo de Rumba El Rumba este Donde lo pongo tío Molería que viene Con la estación de carga Ah por cierto Espérate Vamos a mirar Lo de mueble este Vale Es decir Ahí Pegaría Míralo No lo puedo poner Porque me toparía Por este Por este trocito tío Si pudiera echar yo La puerta Un poco más para acá Me vendría incluso bien Pero claro Como en este juego Pues no se puede Tocar las paredes Así Míralo Hostia Es que me vendría bien Porque podía poner aquí La tele Y aquí Hostia chaval Qué pena tío Qué pena Qué pena Qué pena Tocar con el lanzallemas ¿Dónde vas tú? Por cierto La estantería Esta Oh mira De hecho Esta estantería La podría poner yo A ver A ver A ver Se me acaba de ocurrir Una cosa A ver De hecho Esto lo vamos a poner Aquí provisionalmente Tío Porque no me deja poner Cosas en algunas paredes Y en otras sitio A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a quitar también Lo de la alarma A ver A ver De hecho Le voy a dar la vuelta ¿Por qué? Me vaya a preguntar ¿Por qué Esta estantería Me viene de perlas aquí? Porque mira Tú entras ¿Vale? Y tú normalmente Siempre tienes que tener Una mesita o algo Para poner Lo que son las llaves Y demás La cartela y demás ¿Qué pasa? Tú entras Y mira Aquí tienes este hueco Que aquí puedes dejar Las llaves La cartera Y demás Sí No me termines A agradar No me termines A agradar Aunque a lo mejor Es demasiado alto Diría yo Claro Y esto ahora mismo ¿Dónde lo pongo? Pues mira Esto lo puedo poner aquí Si no Aquí Sí Bueno No me termines A agradar La verdad Oye Pues la verdad Que me ha quedado Y las estanterías Estas A ver Cómo las puedo poner Tío Mira De hecho Puedo hacer una cosa Ay Que no le puedo dar la vuelta Vale Que se quedan así Joder Mi idea era poner Claro Portearla Pues oye Ni tan mal Y a ver Tú Tú ¿Por qué no te puedo poner aquí? Tío Que es que aquí Molaría poder poner Ah Sí Sí Que te puedo poner Vale Sí Oye Pues no me ha quedado tan mal Vale Bueno Espérate Me falta La movida de instalaciones Eléctrica Entre todo lo de la luz Vale De hecho Vamos a poner Varias Vamos a poner Aquí una Aquí otra Que es cuando bajas tal Aquí otra Cuando sales por aquí Y aquí otra Vale Eh Por cierto Por cierto Por cierto Que es lo que iba a hacer yo Tío Que me entero no era Ah Sí Lo de la alarma Incluso lo de la alarma Si soy demasiado pillo Lo puedo poner aquí Oh Que vaya ahí metido A ver Vamos a apagar las luces Vamos a encender Oh Sí 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 De hecho esta luz La puedo poner un poco más para acá Si oye Ni tan mal ¿No? Es decir Eh Aquí puedo poner algunas plantas Que esto yo creo que lo haré un poco fuera de cámara Porque tampoco me quiero vídeo Ah Mira Me está guardando Vale 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 Aquí podría poner algunas plantas Y algo más de decoración así De aquella forma Y aquí también podría poner Pues yo que sé Tío Flores o cualquier cosa que entre ahí Pero sí Más o menos Más o menos así Tío Me gusta como ha quedado No ha quedado tan mal el salón Eh Para lo que me da el juego Y los modos y demás Oye Tampoco queda tan feo Tío Qué cosa más guapa Tío Pues yo creo que me ha quedado bien Vamos Con los muebles Ya tengo Con los muebles Con las limitaciones que tengo Hostia Espérate Las lámparas estas Aquí estoy parado Alto la guardia civil A ver Mira Una aquí Y otra Aquí Por cierto Aquí tengo que poner Puertas de tal A ver Esto no ha quedado en el centro Vamos a poner el centro Un poco más para atrás Porque ahí tengo otra en la pared Sí De hecho Aquí Quiero que os pondré unas puertas Que como eran Puertas de vestidor Si mal no recuerdo No creo que eran Hostia Espérate Calefacción No De hecho Puedo poner De hecho Tengo que hacer una cosa Vale Esto Sí o sí También De hecho Puedo poner hasta el aire acondicionado Y todo ¿Qué? ¿Quién llama? Jeje Vale Puedo poner De hecho Molaría mucho Ah De verdad Tengo que poner esto Tengo que poner esto Tío Las tomas de La luz Tío Bueno Bueno Para los enchufes Digo Comprar varía Vale Aquí no me deja Hemos dicho Aquí voy a poner una Aquí voy a poner otra Aquí voy a poner otra Aquí me excuso Voy a poner otra Vale Voy a poner Regí de ventilación No Vale Hemos puesto interruptor No Hemos puesto otro Para montaje Pues mira ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Para montaje Y tracción de aire acondicionado Voy a poner aire acondicionado Porque en esta casa Mola más Tener un chisme de esto Incluso lo podía poner A ver A ver A ver A ver Aquí no me va a dejar ponerlo Aquí sí Vale En esta zona de aquí sí Pero aquí También Vale Y algo un poco más céntrico Bueno sí Mira De hecho lo voy a poner Aunque queda un poco Es que me gustaría ponerlo ahí arriba Pero no me deja Uy tío Porque me tropiezo con todo Vale Lo podría poner aquí Si me lo permite Esto A ver Sí Me gustaría Pues mira Me gustaría más aquí Uh No 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 Bueno Bueno Esto ya lo miraré Fuera de cámara Tampoco me quiero Enrollar ahora mucho Pues fuera de cámara Lo que haré Es buscar algo más De decoración Para ponerlo en las Tanterías estas Y pondré Aria acondicionada Aquí claro Aquí hemos reído Un área acondicionada Y bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pues darle pulgar hacia arriba Si no pues darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusar la campanita Y botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De ese jueguito De otro más Que suba al canal Hasta luego Tampoco me Tampoco me Tampoco me Gracias.